La entrada de aquí del Airbnb que rentamos justo en el centro de Mendoza Vamos a ver cómo se mira por dentro Se los muestro en breve Allá es donde están de venta los mates de aquel lado Allá, ahí se venden los mates pero ahora vamos a subir aquí las escaleras En Mendoza, Argentina Abrimos la puerta con esta llavecita Y nos tocó este de aquí pero como pueden ver está así Está grande Es como un edificio antiguo que lo convirtieron en el Airbnb Vamos a ver Está la entrada y está el Josué descansando Cuadritos, un espejo, la salita Un comedorcito La cocina Tiene todo lo necesario Refrigerador Esta es la primera recámara Tiene una ventanita ahí Más grande El bañito este Tiene como una tina aquí Y ahora los voy a llevar para arriba Tiene estas escaleras Subimos rápido Y esta es la parte de arriba La recámara tiene su mini split La sala también Y aquí tenemos los recuerdos ya que voy juntando de Mendoza, Argentina Entonces estos, Mendoza, Argentina Mates que no pueden faltar Un buen día empieza con un buen mate Seguro que sí La borreta de Argentina Mis cosas No puede faltar mi logo Y por supuesto aquí en Argentina Tienen que comprar este tipo de conexiones Este tipo de adaptador Para sus celulares En caso de que lo quieran comprar Desde antes que viajen para acá Para Argentina Ya lo saben Y también, por ejemplo Yo no tengo señal acá Entonces me tuve que comprar un SIM card Y lo voy a activar Ahí está ya mi número Entonces Es eso O un dulce Mis dulces brasileiros Que aquí están Y acá Está Un closet Ahí estamos Moreno Moreno.com Tiene su foco también Dos camas Tiene de este lado Y eso es lo que es El Airbnb De acá de Mendoza, Argentina Todos los mates De diferentes colores Y estilos Los imanes que ya compramos También Todo está lleno de mates aquí Yo creo que yo me voy por este Este, mira Este me gusta Y bombillas de todas Un buen día Empieza con un buen mal En Tepa estaba justo Sobre la avenida San Martín Y me fui a dar una caminada A los alrededores Che, no puede faltar El mural del peluza y la pulga Boludo